¿Cómo vienen atravesando, cómo vienen transitando este 2023 y las campañas? Bueno, ha sido un año bastante complicado, hablando climáticamente, más allá de lo económico, pero agronómicamente ha sido un año muy complicado. Hemos transitado una sequía bastante importante en la zona. Bueno, gracias a Dios, en la zona de influencia de la cooperativa, hubo zonas de algún mejor cultivo, que es la zona de Letilla, Punta del Agua, y no así el resto de la zona, que es la parte norte y la parte este. Así que, bueno, gracias a Dios, ahora se están cosechando ya las hojas y el mani, ya se levantó prácticamente todo y estamos en pleno desarrollo de lo que es el levante del maíz, el maíz de segunda. ¿Y la merma de cuánto fue aproximadamente, Henry? Es muy variable, pero bueno, hay zonas que ha sido normal la cosecha, con rendimientos normales, como decía recién, en la zona de Letilla, de Hernando al sur, y zonas muy variables en la zona de Hernando hacia el norte. Pero bueno, se habla de un 40, un 50% de lo normal que... Es lo que ustedes estimaban a principio de año, ¿no? Sí, sí, se estimaba una pérdida porque, bueno, ya veníamos con el faltante de lluvia y, bueno, todo el ciclo del cultivo. Pero bueno, hay algunas zonas que ha pegado muy fuerte, ha pegado muy fuerte el sequía. ¿Y el productor está preocupado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten? No, sí, tenemos una alta preocupación porque, bueno, nos encontramos ante un año complicado económicamente, con precios muy variables, hablando de lo que es insumos, combustibles, valores de alquileres de los campos, hay mucha competencia por el tema tierra, así que el productor está preocupado. Y bueno, es como que se ha quedado sin el circulante hoy. El productor, su moneda es la cosecha. Y al tener menos, se ve reflejado en su economía. ¿Y esto qué se avizora a futuro, a corto, mediano plazo? Bueno, climáticamente, las tendencias, lo que estamos viendo en pronóstico sería que se haría a un año normal en la zona. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay lugares que tienen que recuperar mucho el perfil de lluvia. Hay lugares que ha llovido muy poco en el verano. Venimos de una primavera seca y transitamos un verano con altas temperaturas y muy poca lluvia. Así que, bueno, estamos esperando deseosos las lluvias que vendrían en primavera. Desde la cooperativa, a los productores agropecuarios por ahí que se ven bastante endebles con su situación económica o con la rentabilidad, ¿le brindan algún tipo de asistencia, de ayuda, de acompañamiento? Sí, ya cuando veníamos viendo que el año viene complicado, la cooperativa se prepara para este tipo de eventos climáticos y, bueno, va viendo que el productor que no tiene cosecha, estamos tratando de asesorarlo de cómo lo que es insumo y, bueno, toda la parte agrícola, la cooperativa le va a atender una mano a sus clientes y a sus socios. Así que le estamos diciendo a la gente que se lleguen y, bueno, que nos planteen, cada uno tiene su situación. Como te decía, hay gente que ha cosechado normal y hay gente que le ha ido muy mal. La cooperativa, ahí tenemos como título una cooperativa con todo, porque en estos últimos años, en estos últimos tiempos, ha crecido de manera constante la vencedora en los servicios que brinda, pero también infraestructuramente, en materia de infraestructura, desde el supermercado, que lo vemos mutando constantemente en su fisonomía y capacidad también allí para albergar más productos y comodidad para los clientes y para la gente que trabaja, pero sobre todo lo que se está levantando allí, que ya la parte civil, me comentaba fuera de cámara, está prácticamente culminada en el predio camino a General Foteringer. Sí, este es un evento que, o sea, la cooperativa se planteó un norte y lo estamos cumpliendo, gracias a Dios, nos ha llevado unos años, pero bueno, fuimos desarrollando, no te olvides que alguna vez dijimos que nos íbamos a ir retirando con todo lo que es problemático en la ciudad, digamos, que es semillas, agroquímicos, y bueno, ahora con la planta de silo. No es que se va a retirar la planta de silo esta que está aquí en el centro, pero sí vamos a tratar de hacer todo lo que es el cultivo que tiene más polución, que es el maíz, porque hay que pasarlo por la secadora, eso sí va a ir a la nueva planta, y bueno, como te comentaba recién, tuvimos la gracia de Dios en esta semana pasada que se han recibido 400 camiones de maíz en 5 días. Tuvimos un día que fue récord, casi 100 camiones en un día, de acopio, así que estamos muy contentos con eso. Eso hablando de la planta actual que está acá al frente del agulativo. Sí, sí, con la planta que está acá en el Hernando, bueno, el acopio se hace en el Hernando, Fotheringham y la Giletilla, pero el gran caudal entró aquí en el Hernando porque es donde se seca. Así que, bueno, auguramos que en octubre próximo ya tengamos, podamos inaugurar la nueva planta que está acá en el Hernando Fotheringham, que es una planta muy innovadora, muy útil, va a ser muy útil para el productor agropecuario y para el que hace el transporte de grano porque la vemos que va a ser muy ágil y muy completa. Ahí estamos viendo imágenes. Eso es de hace unos meses atrás, ya está prácticamente eso finalizado, ¿no? Sí, hoy en día está, todo lo que es parte civil está prácticamente a terminar la obra. Queda nomás la parte de gas y gas para la secadora, que ya se hicieron las plataformas, de luego van a ir los zeppelin y bueno, y la parte eléctrica que es la que te comentaba recién que había algunos inconvenientes en conseguir todo lo que es el cableado, motores, hay muchos componentes importados y bueno, por ahí venimos retrasados un poquito en eso. Pero estimamos que en octubre la vamos a tener lista. Ahí veíamos esa, vendrían a ser los túneles porque todo se conecta a través de túneles. Es una obra magnífica la que han desarrollado con profesionales en la materia y a través de esos túneles van a ir la cinta transportadora que eso permite que el grano no se dañe. Exacto. Como te explicaba Reagin, la mayoría de las otras plantas se transporta el grano por sin fin, que es lo que provoca por ahí que se rompan los granos. En cambio en esta planta va a ser todo por cinta, la mayoría por cinta y también va a haber una secadora de alto rendimiento, entonces eso permite que haya más fluidez en el tema de la logística. ¿Qué capacidad de toneladas va a tenerse de acopio? Esa planta, como la vimos recién ahí, tiene una capacidad de 24.000 toneladas y calculamos, si podemos ir ampliándola, podemos llegar hasta 64.000 toneladas. Qué bárbaro. Así que bueno. Ya duplicaría al actual, ¿no? Sí, sí, venimos viendo el desarrollo que ha tenido la cooperativa en acopio en estos últimos años, esto nos brindaría una rotación mejor a la que tenemos en la planta actual acá en el centro, digamos, en Armando, en la ciudad. Así que bueno, reciente comentaba que mucha gente habrá visto el movimiento, han pasado 400 camiones en 5 días ahí que pesan, que bajan, que entran a la planta. Así que eso lo veríamos reflejado luego en aquella planta. Y también, además de brindar el servicio, lo que va a tener esta planta, va a contar con servicios de buena logística para el chofer de los camiones, para los trabajadores, los que transportan, van a poder descansar allí, van a poder tomarse una ducha, comer. Sí, tenemos contemplado que va a haber una playa de camiones para que pueda albegar 80 camiones, bueno, va a tener todos sus servicios, su cocina, sus baños, su ducha, su agua caliente, para que el transportista se sienta contenido ahí. Y bueno, trataremos, va a haber dos playas, una playa de espera y la otra playa después que pasan los análisis, previa a la entrada de la planta. Así que es una planta muy innovadora, va a haber una plataforma hidráulica que levante el camión completo, reciente decía que la que tenemos aquí, primero descarga el chasis y después descarga el acoplado. Allá va a levantar el camión completo y las bateas o los vulcanos van a descargar en otra que está al costado, por eso va a tener mucho mayor velocidad de descarga. Puede haber dos descargas simultáneas. Exactamente. Y bueno, con eso liberaríamos los camiones para que puedan hacer la logística del campo, ya que bueno, hoy en día las cosechadoras son impresionantes lo que están levantando y bueno, y eso estamos viendo que hay maíces que no rinden lo que deberían rendir. Hoy en día estamos previendo para años normales maíces de entre 8 y 10 mil kilos, algunos más también. Y bueno, hoy en día estamos cosechando de 2 mil hasta 5 mil en alguna zona, en alguna zona sigue en lo normal, digamos. Enri, además esta nueva planta que me decías que para el mes de octubre se prevé inaugurarla oficialmente, ponerla en funcionamiento, va a poder servir de cierta manera como de manera escalonada para aquellos transportistas que tienen que ir a puerto y tienen la mercadería húmeda, pueden hacer el secado acá y después continuar el viaje. También se va a hacer ese servicio de mercadería que venga de otras cooperativas, de otros acopios. El servicio que le están brindando hoy en día cerca a los puertos, lo vamos a hacer aquí y ya el camión va con destino, ya con su mercadería seca en condiciones. Enri, también días atrás, meses atrás hemos participado de una charla que nos brindaron ustedes, después fuimos a hacer la recorrida de la planta, pero se habló también de una inversión importante que se hizo en la sección de nutrición animal, allá camino a Dalmacio Vélez en el Parque Industrial 1. Sí, también tenemos esa planta, bueno, que nos había, gracias a Dios, que nos había quedado un poco chica o trabajábamos muy apretados con los cupos, así que en esa planta se invirtió un millón de dólares y se duplicó la capacidad de procesar mercadería. Así que también eso es como que brindamos material en la cual nosotros le llamamos que lo exportamos porque va a la zona, mayoritariamente a la zona tabambera, estamos distribuyendo mucho en la zona de Jamescray, Villamaría, Ticino, Pasco, se va el maíz producido por nuestros productores aquí en la zona a alimentos balanceados en otras zonas. ¿Se ha ampliado también esa zona? Se ha ampliado con el doble de capacidad, así que eso también ya está pronto a funcionar, estamos en los últimos detalles, ya se larga también con otro emprendimiento nuevo. ¿Y cuál sería? La nueva planta. Ah, bien, bien, bien. Primero estamos produciendo con una y ahora ya se puso en marcha la planta nueva, digamos, que está toda sistematizada, eso también lo vamos a invitar que hagamos una recorrida, porque es valor agregado que le estamos dando al maíz en nuestra ciudad. Exactamente. Enri, Parque Industrial 2, hay un proyecto ahí que es ambicioso por parte de la cooperativa y que también significa ese contagio a otras empresas y comerciantes, empresarios y a la parte también pública-privada de trabajar de manera conjunta. Sí, eso es una... se ha hecho con el municipio y la cooperativa, este desarrollo de este Parque Industrial 2, la verdad que lo estamos viendo, está todo en su... el terreno ya está, están complementándose todo lo que es la papelería de eso, que yo calculo que nos habían dicho desde el municipio y que eso tenía una duración dentro de un año, que ya tiene que salir todo por decreto provincial y toda su papelería. Pero también lo vemos como muy auspicioso para la ciudad, es un emprendimiento que, bueno, uno se imagina lo que puede llegar a florecer ahí y, bueno, ya los que transitamos la ruta 10, vemos todos los emprendimientos ahí de servicios agropecuarios, estos chicos maestres, y, bueno, lo que puede llegar a ser este parque industrial, así que lo vemos muy auspicioso para la ciudad. En los terrenos, una gran cantidad se queda la cooperativa para hacer sus instalaciones, que también están proyectando el futuro, darle valor agregado a otras cuestiones también ustedes, y otro número de terrenos van a ser puestos a la venta para distintos oferentes. Exacto, ahí se va a formar un consorcio entre lo público y lo privado, en la cual los terrenos van a valer todos iguales, se va a manejar del municipio eso, y, bueno, la cooperativa también está previendo quedarse con alguna parte de ese terreno, en la cual, en la medida que podamos, iría en toda la parte de Corralón, de lo pesado de Corralón, hablemos de los áridos, hierro. Que hoy por hoy lo tienen camino a punta del agua. Hoy lo tenemos camino a punta del agua, y por ahí, bueno, vemos que ahí en la Casa Central, por ahí con el tema de los hierros, los tanques de agua, todo eso, tenemos proyectado, no sé en qué tiempo, pero en el corto plazo, empezar alguna obra allá. Bien. Cuando terminemos todo lo otro, arrancaremos con eso. Bien. Enri, hay muchos temas por hablar de la cooperativa, se está ampliando, como decimos, el supermercado, ya se hizo la sección de fiambrería, verdulería y carnicería, ahora se va a ampliar para otro lado también, ¿no? Exacto, ya la fiambrería y carnicería está en su nuevo lugar, con sus cámaras ahí pegaditas, así que está trabajando a full eso, queda remodelar la verdulería y la tienda en otro sector, en la cual se va a dar otra imagen, y bueno, y nuevo sector de góndolas y cajas, eso se va a ir remodelando, así que entendemos que en un par de meses más eso va a estar en condiciones ya de inaugurarse. Y el último tema, después vamos a invitiarte nuevamente, la JAC, ¿cómo viene trabajando? Bueno, la juventud, justamente anoche tuvimos reunión de consejo y estuvieron participando los chicos, la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque estamos catalogados como una de las mejores juventudes de acá a nivel país, estamos dentro de las tres que mejor está funcionando, así que estamos muy orgullosos de ellos, están participando a un número de 33 jóvenes, tenemos jóvenes de todas las localidades donde tenemos sucursales, no te olvides que en la cooperativa ya tenemos una visión regional, así que tenemos jóvenes de Villascazubi, jóvenes de Pampayasta, de la Gilea de Tilla, de Foto Teringam y de aquí de Armando, lógicamente. Está bueno porque de ahí salen nuevos dirigentes. Y bueno, eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de que cuando tengamos que dar un paso del costado estarán los nuevos. Hay continuidad. Y bueno, tienen otra visión y otra visión de lo que son las cosas y bueno, nos sentimos muy orgullosos del juventud.